¿Qué es el mundo del fútbol? ¿Cómo lo han hecho en otras naciones? Siempre, yo creo que siempre toda la gente a nivel nacional cuando pasan catástrofes siempre trata de ayudar y creo que el mundo del fútbol también, el jugador es bien solidario, uno también toma la iniciativa y también puede ayudar a eso, nosotros, yo con mis amigos también estamos tratando de poder ver cómo ayudar porque claro uno puede juntar muchas cosas pero si no tienen un techo donde poder guardar las cosas también es ver cómo también ayudarlos en sí porque hay que ver las prioridades que tienen también cada familia porque son todos distintos y ver cómo se les puede hacer llegar la ayuda y también primero los ideales que tengan en un techo donde puedan dormirte más que a lo mejor otras cosas. Gabriel, cuando debutaste en Wander, ese partido contra el Colo Colo Monumental, ¿Falparaíso estaba pasando por lo mismo aquí ahora? Sí, sí, lamentablemente son vivencias que uno ya conoce pero obviamente creo por lo que se ve hasta ahora e incluso hasta un poco más grande de lo que se vivió en 2014 entonces traté de invitar a la gente a que cuide los cerros, a que cuide todo para que la gente no sufra.